M, C, L, M, I Porque al Moai le falta creatividad Igual que los otros Solo ver memes y llorar Memes con la mano izquierda Oh hell yeah ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, sí, de tu amigo Ey Moai Como están viendo tengo una luz de mierda Pero lamentablemente va a seguir siendo así Hasta que me compre un foco nuevo O compre la batería nueva del foco nuevo Ha vuelto su serie favorita, la que todos esperan los días Feliz Juárez Me siento un poco feliz Un poco atormentado Un poco triste, un poco enojado Un poco guau, que pero como Ayer en el video de ayer dije mucho que pero como En el video antes de ayer también dije que pero como Y en el video antes de ayer que pero como Y en el video de ayer lo puse hasta en la miniatura O sea, bruh Hoy día vamos a hablar de memes Memes que están en tendencias Porque sí, claramente MoaiGR es El tendencias de memes Quiero comunicarles de que Moaigramos Va en esa cifra Y estamos listos a los 100.000 Subo el primer video Ponemos la placa ahí Y se acabó Los meses que han pasado o han estado de moda Por muchas cosas que han pasado Durante este tiempo Que yo creo que un par de días Anonymous Está de moda Mucho texto Está de moda Eris Gay O ¿Qué más está de moda? Y sí El título del video va a decir Oye Moai Ya han puesto mucho este título Lamentable Esta idea la tengo Desde el domingo Y tenemos que decir Lamentablemente Que Anonymous Ha puesto Mucho texto ¿Qué esperan? Nada más MoaiGR no se va a alargar tanto Porque después dicen Oye Moai que alargáis tanto No antes de Una promoción ¿Qué sueño más raro? ¿Quién? ¿Yo? Si tú ¿Quieres este hermoso teléfono? ¡Claro! Huawei te sorprenderá con sus cosas nuevas Que hay dentro de su dispositivo Con su nueva App Gallery Puedes cargar lo que tú quieras Tú ingresas y puedes cargar Las aplicaciones y redes sociales Que tú más desees Mira Solamente haces clic Y listo Es hermoso Estás aburrido De que también tu teléfono Se llene Y se ponga lento Por solo descargar aplicaciones Tranquilo Huawei tiene la solución Con las Quick Apps Descargas de forma rápida y sencilla Ni siquiera las descargas Las instalas Y ya Son aplicaciones de instalación rápida Es un acceso directo Y listo Nada más No gastas memoria Solamente En un 2x3 Puedes disfrutar De las aplicaciones que te da Huawei Sí pero faltan aplicaciones De las que me encanta usar Ey Te lo dije Es súper fácil Vas Descargas App Seeker Que es la que está viendo aquí Tienes todas las aplicaciones Que quieras usar Con un solo clic Las apretas Y podrás descargarla De forma instantánea Abajo Instalar app Y listo Imbécil Sabes que Cada vez me gusta más Huawei Viste Si mis apariciones No son en vano Pequeño idiota ¿Qué esperas? Ve a comprar Tu nuevo Huawei Se acabó la promoción Ahora sí muchachos Ah y recuerden Que al final También salen los miembros Del canal Para que puedan Y a eso Vamos los memes 6, 2, 1 We are a legend We are Primer meme Mi viejo Lo atropellan Yo Mucha birra Borracho Mi papá siempre borracho Llega a la casa Le pegaba a mi mamá Me pegaba a mi de pasaje Y además peruano Cantidad indicada de texto Eso deberían decir ustedes Con el título que puse Para poder entender De qué trata el video En el comentario van a poner Este video tiene cantidad Indicada de texto Nada más Se acabó Mi madre Hijo ¿Qué carajo? ¿De dónde sacaste Ese iPhone Y ese netbook Y ese moto? ¿Otra vez lo robaste La pensión a tu abuela? Yo hay que usar La tarjeta de Bolsonaro Internet Muchachos Ese meme de Bolsonaro De que se filtró La tarjeta de Bolsonaro Ya está bien el meme Pero hay gente capaz Que sí lo hizo Y eso puede ser Un problema legal Puedes terminar en la cárcel Por hacerte el chistoso Por poner su dirección Más estúpido todavía No quieren ser más EGR Cuando invadió clases ¿Cierto? Nadie quiere eso Nadie quiere que termine El problema legal Entra una paloma en el aula La profe Ay, saquenla pobrecita Está asustada El pibe que usaba Soberante con encendedor Tranca vieja Uy, se come guiso Jamás en mi vida He podido agarrar una paloma He visto palomas cerca de mí Caminando en el centro En la calle Cuando avanza un poco más rápido Que ella Ella avanza el doble Que tú Se acuerda que puede volar Y vuela Siguiente meme No, amigo Nostalgia No sé si ustedes hicieron esto Cuando tenían Playstation 2 De los juegos piratas Hay gente que era Tan sagrada Que si tenía juegos piratas De Playstation 2 Igual compraba una cajita De DVD Porque la venden al por mayor Imprimía La imagen del juego Y la ponía dentro Y ponía su juego pirata Aunque fuera pirata Pero para que se viera bonito ¿Quién lo hizo? Algún día ¿Qué opinan? Debería mostrarle Mis juegos piratas No, gente Memes de Chims Creía Creía que los memes de Chims Habían sido la semana pasada No esta semana Evolucionen un poco Personas, publican Una foto en negro El racismo A bueno, adiós, máster Entendí lo que había que poner ¿Qué iban a lograr con eso? Si no son racistas ¿Por qué la ponen? El racismo no va a parar Por una imagen Bueno, no se enojen No he dicho nada malo Uno nunca olvida Sus primeras pajas Claramente Jugadores de LOL Jugadores de LOL Jugadores de LOL Jugadores de LOL Panafresco detectado Por favor Entregue sus Si uno de ustedes Es panafresco Y ha sido detectado Con este meme Por favor, comenta Mucho texto Poco texto En serio ¿Me crees capaz de leer Semejante información? ¿Crees que tengo el tiempo suficiente? En resumidas cuentas Lo que él dijo también Es mucho texto Me da flojear a leerlo Mu Y es una vaca T Está bueno Increíble Inaudito Espectacular Asombroso Nunca antes visto Fuera de serie Luigi 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 Totalmente lleno de chele Perrin lornitorrinco Es el agente P No, no puede ser gente ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo pensé que nunca lo era Perrin lornitorrinco Nunca dijo Claro cielo Pero no mates a nadie Por favor Que esto Anonymous reveló Dato de la tarjeta Que le dio De Jair Bolsonaro Aguirrex Le muerden la pichula Y a No 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 Digan soluciones al revés Cero y culos Cero y culos Gente Todos en el chat Digan soluciones al revés Digan zapito Sin sa Pito Siguiente meme Decir mucho texto Es producto de vivir En una recultura comunista En resumidas cuentas Mucho texto No Qué pena Tan yo amiga Tan yo Tan yo Tan yo Tan yo Tan yo Tan yo Chero que os falta mucho Para el óvulo Flaco estamos en una foto Del admin Soy admin No gente Anonymous es de la grasa No puede ser No puede ser Anonymous confirmado De la grasa Digan Analfabetismo Sin Fabetismo Anal Como le gustó tu vieja Argentinos apoyando a Trump Argentinos rodeando a Trump Trump no sabiendo Que es un argentino Trump no sabiendo Que es Latinoamérica Israel Inglesa Un estado válido Cuando el Se lo vio usar VPN Compra 20 PC gamers 3 refri 2 camas Con la tarjeta de Bolsonaro Y tiene Y tiene al gope Fuera de la casa Chao Concha de tu madre Se encontraría en GTA Por utilizar la tarjeta de Bolsonaro Los bisexuales Cuando hay una bici Penetrable Jajajaja Miren Estoy erradicando El racismo Con una imagen negra En red social Yo y los cabros Esperando que Los pacos Cometan un crimen de odio Para saquear el microplay El microplay Si no lo saben Es una tienda Donde venden Juegos físicos Consolas Dedicadas 100% A cosas de videojuegos Gracias Bolsonaro Sube la foto en negro Antirracismo Esa foto Deberían haber compartido Es la mejor Mirenme No soy racista Soy mejor persona Por subir una foto en negro I'm gay Complete Yes No Maybe ¿Cuál podrían ustedes? A, B, C o D Yo pondría Maybe Buena Bolsonaro Hola Farca ¿Qué me vos sé? Soy la persona más generosa Y he regalado mucho dinero A la gente Que lo necesita Y tú XD De puro Vender Cacha hermano De puro vender Abo Nerva Life Cacha hermano De puro vender Esica Nadie En la casa del culiao Que compró Tarjeta de Bolsonaro Ahora En breve Filtraremos La ubicación Del clítoris Guajajaja Para pensar Para pensar señores Para pensar Para pensar señores Para pensar No Necesito Un camaleón A ustedes les gustan Los camaleones Son muy bonitos Me gustaría tener uno Que estuviera aquí En su ¿Cómo se les dice? Bueno En su casa Sería muy bonito Y camine lento Y darle bichos Para comer Y que tenga más Camaleón Sería muy bonito Algún día Tendré un camaleón No Lego Star Wars Gente Yo intentando Usar la mínima Cantidad posible De palabras En mi meme Uh Ya no pase La concha De la lora Ahí viene La gente Mucho texto Gracias a mi pana Bolsonaro Por rajarse Con la Mastercard Ya me llegó La almohada Guay Fue cara real Están todos Invitados Al matrimonio Ahí con el brazo De la paja Van a pagar Todo lo que me hicieron Confirmado Gente Anonymous Es peruano No rolear Primer aviso Gente El que rolee En los comentarios Me daría asco No lo hagan Rolear en GTA Y rolear en los demás Me da un A mi mir A mi mir time Mi mir time Yo Como una empanada Y hago caras raras Mi vieja ¿Qué pasa viejo? Es tan caliente Un poquito Le vacío La barajeta A Bolsonaro Y no le llegaba Los Pacos A la casa Me encantan Los Simpsons Pero los antiguos Simpsons Dame un like Si opinan lo mismo Que pero como Y ahora En nuestra entrevista Hemos traído al estudio Al mundialmente conocido Científico Renato Sensato Doctor Sensato Dígame Me Puta Puta Que eres Hueón Renato Pedazo Perkin Renato Culeado Jajaja Meme 38 minutos Sigue apareciendo Explotado El 100% Ah El dueño Fue a la vela Desde la 3M Gracias Bolsonaro Profe Profe Los del fondo Se me separan Los del fondo Fue puta Y fue puta Fue puta Fue puta Esa canción Me provoca un rechazo No me gusta No mames Un fan de YOLO Mi reacción Se da a conocer Se da a conocer La verdadera identidad De Anonymous Abduzcan El Planeta Gol Si existe gente No puede ser Chupete Suazo Si viene del Planeta Gol Confirmado Planeta Gol Por Anonymous Si existe Y está siendo Ocultado Por el gobierno No no que pero como ¿Quién está hablando de Anonymous? Pene más penetulita Eres muy inútil Lo sé Todos te odian Lo sé El anime es basura Corre imbécil Métete conmigo Todo lo que quieras Pero jamás te metas Con el anime ¿Entendiste? El anime es sagrado Mis monitas chinas Son sagradas gente Fin del mundo 2021 El maya dislexico Que escribió 2012 XD Hola amigo ¿Y tú? ¿Cómo andan? Soy Juli3P Y le mando un saludo A Luis y a Santi Y los voy a saquear Si me Eh Eso Ustedes me llegan Eso El Facebook Les hackeo a todos ¿Escucharon? Así que cuídense Hates Porque les voy a hacer mierda Que se haga el piola Los hackeo Los hackeo Se haga el piola Grande Juli3P Escúchame Yo Le cambié La controteña Guajajaja Va ese ma por Bruh Bruh Hacen chistes Del niño que se maquilla Chicas Chicos Chicos Re gay Gracias Rod Flanders Por el iPhone 11 Y los TPSGamer Pero no es un estado legítimo Anonymous lo confirma gente Las pibas Inmaduros Como pueden seguir jugando con muñequitos Ya están grandes Los pibes Dinos como llegar allá Y los eliminaremos con gusto Jamás Maricón Cuidado con Chetuar Don't 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 Lo que acaba de pasar Fue un momento Don't Por favor Que no se repita El racismo Es un momento Don't ¿Cómo le pongo plata Infinita al Pum? ¿Cómo se pone el arroba? ¿Cómo se pone el arroba? Gente Quiero que ahora Por favor Me expliquen ¿Cómo hacer el arroba Bonk Que tonto No gente El Rubius confirmado Era de Anonymous ¿Quién vio ese video de Rubius? Yo me acuerdo Que era de un juego de terror ¿O no? Si Es antiguo Es uno de sus primeros videos Creo Cambia el número De los juegos Jugadores de FIFA Innovador No juega LOL LOL es basura mal hecha Llena de errores Gente tóxica LOL player Juegalo LOL player LOL es basura mal hecha Llena de errores Gente tóxica LOL player Si Los peruanos Son humanos Moai GR No es un moai No ¿Qué? Pero ¿Cómo gente? Mi cara nunca fue un moai Las mujeres van al baño Si muchachos Confirmo Las mujeres hacen caca Cuando vas caminando con tu amigo Y te vas a tocar la mano Erick Gay ¿A ustedes les ha pasado Que han rozado la mano Con su amigo Cuando van caminando Y piensan que hay un lazo Más fuerte que una amistad? A mí sí Y lo he besado A Peter Pan No le gusta el pan Brrr Brrr Doctor Moai GR Bonito chino No puedes herirte No es real Moai GR Bonito chino Confirmado Tu mamá es hombre Confirmado por Anonymous Siempre te lo escondieron Yo y los panas Cuando suena la intro De MCLMI MCLMI Porque al mo... Ay le falta creatividad Igual que los ojos Solo verme Metí llorar Miren este Este Esta ilustración Que hermoso Lo tengo hasta de fondo De pantalla De mi teléfono El que pero como Confirmado muchachos No hay GR Es el que pero como Hay un meme que me encantó Anonymous Oh my homies use Inspeccionar el elemento ¿Quién nos ha creído hacker Por inspeccionar un elemento Y cambiar el nombre O lo que dice ahí? Ok Vamos ahora muchachos Porque ya vimos muchos memes Que igual me dieron risa No todos Ojo Risas forzadas Y eso Vamos Pa Mi mear time Mi mear time Anonymous Después de hackear a los Estados Unidos Y encontrarse los nubes de Donald Trump No debía hacer eso No debía haberlo hecho Cuando el juego dice Que no hubiera ni 5 segundos Y virus 6 ¿Quién se metía en esa publicidad Que sale en esas páginas Para adultos? Yo sabía que era un virus directo Pero bueno Feliz viernes ¿Por qué? Feliz jueves Pero me mandan solo esto Ok Mi computadora Corriendo el GTA V Family Guy The best El piso es Paraguay Las cabras Yo no voy a jugar con eso Ya maduren imbéciles Las cabras La era del creepy Ay mani ¿Sabes qué? Alerando Que no se acabe a otro Ya voy a tirar el tipo de cerrarme uno Si hay que ir armando un bus Que me ha dejado vuelta Digo Ya te entero pegado La era del creepy Que tonto Que tonto time The skip La gente del sur ¿Creéis que esto es terrorífico? El tuetui Gracias Bolsonaro Te rejaste con la navidad Adelantada Jojojo Yo oí los cabros Cuando suena el temazo Dentro del video De Mojir M M I Porque al Moj Le falta creatividad Igual que los otros Solo haberme metido Buenísimo No me esperaba eso Peter Parker Es el hombre araña Los gays Son mujeres Con pecho Bueno muchachos Llegamos al final del MSLMI Vimos Muchos memes La pasamos re bien La pasamos de pana Agradecer a los miembros del canal En especial A McQueen y su bandita Y Tommy RS Muchas gracias por unirse Y apoyar el canal De verdad Se agradece un montón Siguillan todas mis usuarios Que están acá abajo Y pronto Me haré un Reddit Para que ustedes estén atentos A crearse una cuenta Y subir memes ahí Y poder estar modiándola Para después Utilizarla Pronto En los videos O también utilizar Discord Como lo hacíamos antes Para pedir memes Ok muchachos Nos vemos Porque no vale falta gratis Que pero como